Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me diste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué a nada A nada, si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame, condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odíame y niégame Quiereme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas por tu propio instinto Amor, 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 amor Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Amor, 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 amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Búscame, condename Créeme y sálvame Amor, 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 amor Amor, amor, amor Odíame y niégame Quiereme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame, condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor